Sades realiza un foro para escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales. Hoy fue el turno de los aspirantes de la coalición Alianza por un Nuevo País. En su administración no habrá entrega de sobresueldos, dice la fórmula presidencial de la coalición Alianza por un Nuevo País, reiterando su compromiso de combatir la corrupción de forma frontal en su gobierno y de los lineamientos que van a seguir. Todo lo que son iniciativas que van a fomentar la transparencia y la meritocracia. Un primer acto de corrupción que a veces es invisible es tener gente incapaz y a veces ni lo consideramos corrupción y lo es. Tener gente incapaz hace que este país no logre los resultados que debería con los escasos recursos. Evitar los conflictos de interés. Mucho de la corrupción se produce cuando simultáneamente una persona, un partido político, ejerce la función del partido político y está en el ejecutivo. La corrupción, aseguran, no es lo único que buscan combatir. También dicen tener claro qué se debe hacer para mejorar la seguridad en el país, proponiendo un modelo integral de inversión, reinserción y rehabilitación para aquellos en conflicto con la ley. Yo no estoy dispuesto a mantener el país en una guerra interminable en contra de las pandillas. Eso no nos va a sacar del problema. Tenemos que encontrar soluciones y pasa por un buen trabajo de inversión focalizada. Sus propuestas fueron escuchadas durante un foro que organiza la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social con los candidatos. Cuando hayamos terminado de conversar con las fórmulas presidenciales, vamos a hacer un documento y que lo vamos a presentar para el voto informado. Es decir, le vamos a ayudar a la gente a que de manera muy sencilla comprenda cuáles son las propuestas de los candidatos en estos ámbitos. Para Tele2, Raquel Herrera.